Oye, campeón, te vas a ganar un premio si me dices un secreto bien chido, así que nadie sepa, ¿va? Estoy adoptado Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio Mi papá tiene una novia que va a tener un hijo y mi mamá no sabe No manches, ¿y ustedes cómo se enteraron? Me llevó mi papá con él Si cuentas un secreto, te voy a dar un premio, ¿va? A ver, ¿cuál es el secreto? Que mi papá ni me da dinero Desgraciado ¿Qué le dice tu mamá o qué? Que me jodas de dinero en vez que se haga mento Ah, no, ese no soy yo, ese es el otro ¡Ándele! Le pasamos su premio porque ya quemó allá el papá que no da para la pensión, ánimo Si cuentas un secreto, te vamos a dar un premio, ¿está listo? Sí Un amigo se hizo papá en la escuela Amigos del cacas ¿Quién es? Ese, 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 ese No me importa lo que piensa la gente de mí Se cagó en la escuela A ver, cuéntame tu secreto, ¿qué te sabes? Mi mamá está embarazada y mi papá no sabe aún No, ágale, vas a tener un hermanito Sí Ágale, si el papá sí va a traer a cacaría de chillones Si cuentas un secreto, te vas a ganar un premio, ¿estás listo? Échanos tu secreto Pues una vez mi mamá encajuelo a mi papá Y yo le pregunté que por qué, que por qué le caía gordo El amor, el amor, no deja de ser ¿Y hasta cuándo lo dejó salir? Pues hasta que llegábamos a la casa También porque no quería que mi abuelita lo viera Llegó tarde y mi mamá lo encajuelo Rasita, vamos a hacer la entrega de su premio Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio Un día le robé a mi mamá cinco pesos Y jugué en una de esas maquinitas Para ganar un peluche y no me lo gané ¿Te vas a ganar un premio si me cuentas un secreto? A mi mamá le engañaron con una vecina ¿Con la vecina? No manches, ¿cómo estuvo? A ver, cuéntame el chisme completo ¿Tú la cachaste o qué? Sí ¿Cómo la viste? Por la ventana ¿Los cachó tu mamá o no? Sí ¿Qué les dijo? Les dijo una maldición ¡Hijos de su... ¡Córtale, córtale! Raza, ese chisme estuvo buenísimo ¿Qué le pasamos a su premio? ¿Qué le quieres decir a la vecina? Que está bien fea Hola, ¿cómo te llamas? Chomara Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio, ¿va? Mi tía Daria no tiene novio que se llama Néstor ¿Y tú cómo te enteraste? Pues lo invito a comer un día Graciela, hacemos entrega de su premio Tenga hermosa, ¿qué vas a hacer con tu premio? Voy a comprar lo que quiera ¿Te vas a ganar un premio si me cuentas un secreto que nadie sepa, va? Mi mamá siempre se besa con mi papá ¿Cómo, cómo? Mi mamá siempre se besa con mi papá ¡No manches! ¿Y tú los viste? Sí ¿Y qué les dijiste? Que no manches, porque se besan ¡Eso! Vamos a darle ese premio Ya que muevo aquí a los papás que se andan dando sus besos ¡Ánimo! Si cuentas un secreto, te damos un premio De que una amiga que ve patas, dice ¡Mmm, patas, qué sabrosas! ¿Así en el salón? ¿Y le enseña las patas? No, que tengamos zapatos, dice ¡Mmm, patas! Oigan, si cuentan un secreto, se van a ganar un premio, va? Mi hermana huele a patas Le apestan las patas Y no se baña Puercos, cochinos, marranos, cerdos ¿Quién es tu hermano, él? Mi hermano se come los mocos Y se deja el papel en las nalgas 100 y 100 porque estuvo buena la tiradera, vea 100 para ti Y 100 para... A ver, otro, otro que se sepan Mi papá no quiere que les vayamos con ellos a... A la playa Sí, a la playa ¿No los quieren invitar? No ¿Por qué? Porque... ¡Ey, qué rollo, Razona! Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito, raza Y como ya saben Pórtense bien y bye